El presidente, Dr. Alejandro Llamatey, presentó el tercer informe general de la República 2022, donde manifestó que la Política General de Gobierno 2020-2024 ha avanzado y que este año los esfuerzos serán mayores para construir la Guatemala que todos deseamos. Entre los logros resaltó que miles de guatemaltecos se han beneficiado con cientos de programas, como lo es adultos mayores, seguro médico escolar, nutri niños, entre otros. Así como la construcción de ocho hospitales, se inauguraron 12 comedores sociales y se mejoraron los centros de salud, entre otras acciones. En el ámbito económico, Guatemala creció un 4% y cientos de productos guatemaltecos debutaron en nuevos mercados a través del distintivo sello blanco, así como el apoyo a las MIPIMES. Estas estrategias y esfuerzos del gobierno continuarán, porque Guatemala es imparable. Las buenas noticias también se cuentan. Diario de Centroamérica.